Yo, 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 yo me presento y la verdad te digo que no haya y la verdad te digo que en esto no soy un científico, yo me pongo a examinar esto que es más específico, mi rendimiento intelectual se puede comprobar hasta en lo lírico, no te das cuenta yo en los ritmos que siempre te tiro, viene el reflejo y vos fijate que en esto yo no me compiro, y bueno, la verdad que improvisar, porque si el vídeo es una carrera, yo no tengo muletilla, pero la necesito para caminar, vos fijate como siempre te digo que no converso, vos te reís y la verdad te digo que no eres un verso, pero bueno, yo no puedo conocer a este perverso que se crea el mejor del mundo, sos una estrella en el universo. Soy un estrella opacando todo lo que vos podés ver, querés hacer freestyle y vos te vas a descomponer, no lo entiendo a este rapero que de otras rimas se apropia, es una impresora de tinta, solamente saca las copias y no lo puedo entender porque se basa solamente en eso, quiere hacer un freestyle pero jamás demostró el progreso, pero bueno, mi rapero lo hace así, vos sos un picho y si sos la biblia es porque estás perdido entre refranes y dicho, ya está todo escrito, ya todo ya pasó, él no lo entiende es el freestyle que acá jamás perpetuó, pero bueno, mi freestyle acá nunca te sofoca, te escribiste de estentamento al pedo sobre una roca y no pudiste acotar nada porque la calle se patea, no como vos que la vende de lejos en los videos, pero bueno, rapero de mierda solo es del SEGA, mientras que su imperio de mierda se demorona porque son lego, llámame un bárbaro con escándalos. ¡Cortado su gente! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! Corta a bivote, dale. No, no, no. Sí, traigan la chile. ¡Corta a bivote dos minutos! ¡Empieza ahí! ¡Acapella! No, no, no. ¿Dónde están chavos? Cuando pensé, cuando ya te pensamos que ganan. Bueno, corta a bivote. ¡Hola! Fíjense cuando piensen que alguno gana y ahí lo terminan. ¡Taco a la moto abajo! Bueno, un minuto. Sí, sí. Bueno, graba. ¿Oto? No, un minuto. Bien, bien, bien. Ok, de recibo. No sé. Estoy a...